Balconcito florecido Balconcito florecido, que sabes de mis amores Que conoces mis dolores, por ese amor que se ha ido Recuerdo bien que en tus rejas, te amajó las florecidas Deja enredadas mis penas, Balconcito florecido No se muere la esperanza, de encontrarla nuevamente Y decirle frente a frente, que mi amor nunca se acaba No se si ya la he perdido, o si ya me echó al olvido Me mataría la tristeza, Balconcito florecido Balconcito florecido, de aquel tiempo que se ha ido No le digas que he venido, a buscar su amor perdido Hoy vengo aquí entristecido, añorando ese pasado Balconcito tan querido, si vieras como he llorado No se muere la esperanza, de encontrarla nuevamente Y decirle frente a frente, que mi amor nunca se acaba No se si ya la he perdido, o si ya me echó al olvido Me mataría la tristeza, Balconcito florecido